Con el abrazo de cada mañana, damos paso a la Red Mundial de Oración del Papa, a las intenciones del mes de septiembre, este mes que ya se escurre como agua entre los dedos, y justamente en la voz y la imagen del Papa Francisco. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja, países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, si al compartir. La intención de oración universal del Papa se complementa con la intención de la Conferencia Episcopal Argentina para que María Estrella de la Mañana renueve a los jóvenes con la fuerza de su plegaria y los acompañe siempre con su presencia de madre. También, como es habitual, fervorosamente decimos Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Amén. La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NBR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Conducción Alfredo Martínez. Producción general Claudia Olivera. Operación técnica de sonido Rubén Darío Sánchez. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NBR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto Omar Echeverry, SRL. 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Y Agropecuaria Marcos Paz, la empresa navarrera que es sinónimo de responsabilidad social empresaria. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas donde el mensaje se potencia. Hola, hola. Otra vez, buenos días. Nueve grados, tres décimas, la temperatura actual en Navarro. Humedad del 97%, presión atmosférica 1018.4 hectopascales, vientos del sudeste que soplan a 7 kilómetros por hora. Se espera para hoy, un día con nubosidad variable, una máxima de 25 grados y preparémonos porque viene la lluvia. Así es como lo venimos anticipando desde hace unos días y vuelve el pronóstico de más lluvia. Habíamos hablado de 40, después dijimos 20, ahora decimos 40 otra vez. Lo que señala Meteorred es que mañana 25 de septiembre la mínima sería de 14, la máxima de 24 y la lluvia rondaría los 15 milímetros. En tanto, el sábado 16 de mínima, 23 de máxima, poca amplitud térmica, 90% de probabilidad de unos 25 milímetros que redondarían los 40. El domingo estará nublado para arruinar del todo el fin de semana. 11 de mínima, 18 de máxima y ahí cambia la onda. Pero ya no se anticipa como ayer, que ya hablamos de mínimas de 1 o 2 grados. Bueno, ha cambiado. El lunes 7 de mínima, 21 de máxima. ¿Cómo rota todo? ¿Cómo cambia? El martes 11 de mínima, 21 de máxima. El miércoles 10 de mínima, 23 de máxima. Es más razonable para esta época del año. Pero, jueves 1 de octubre arrancando el décimo mes del año, 10 de mínima, 18 de máxima. El viernes 2, 5 de mínima y 15 de máxima. El sábado 3, 2 de mínima, 3 de octubre. Sí, estamos en... 2 de mínima, 15 de máxima. Sería la peregrinación a Luján. Nosotros cuando éramos jóvenes y íbamos a la peregrinación a Luján, era hermoso. Nunca hacía frío, 2 grados sería, va a ser virtual. El domingo 4, 3 de mínima, 17 de máxima. Y seguirán las bajas temperaturas hasta el 6, 7 de octubre. Increíble. Bueno, pero todo puede cambiar. Lo que está a la mano es que en este momento la temperatura en Navarro es de 9 grados tres décimas, la humedad del 97%, la presión atmosférica, 1018.4 hectopascales y los vientos del sudeste soplan a 7 kilómetros por hora. Buenos días, Carlos Darío, el hombre del tractorcito. El tractorcito es él, en realidad, que lleva como un tractorcito chucu, 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 adelante todo lo que es capaz de arrastrar el tractor. Buenos días, Clau. Buen día, Alfred, Dari, Enzi, vecinos, buen día. Buen día, Enzo. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Me permiten contarles dos cosas que se me dispararon desde que arrancamos el programa? Dale. La primera, que es algo sencillo, pero en la presentación está faltando Enzo. Producción general, Claudia Oliveira, Rubén Darío Sánchez, Alfredo Martínez, y Enzo. Bueno, es una reciente incorporación. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo, sí. Y la segunda, es que escuchaba al Papa Francisco hablando de este vínculo tan herido que tenemos con la naturaleza. y me remonto a la sesión de anoche, a la reunión de anoche, o al episodio de anoche, este, el retiro de oración que estoy haciendo y que está guiando el arzobispo de la diócesis, de la diócesis de Mercedes Luján. Son cinco días. Si alguien quiere, se puede enganchar de 10 a 11 de la noche, quedan dos días, es una experiencia deliciosa. Va por Zoom, va por YouTube, así que hay muchas posibilidades. Pero quiero decirles que el mensaje central de anoche, en esa hora de encuentro con el arzobispo, el mensaje central fue esta pandemia, esta realidad nueva que vivimos, nos plantea un desafío, casi una exigencia. El primer paso para vivir la nueva realidad, llamémosle como querramos, nueva normalidad, nueva realidad, para mí es una nueva vida, tiene que ver exclusivamente con recrear los vínculos. Pero no solo los vínculos con los otros, los vínculos humanos, sino los vínculos con la naturaleza, que es lo que plantea el Papa Francisco. Los vínculos con la economía, para que los países ricos acompañen mejor a los países pobres. Y me pareció de una profundidad el desafío, me pareció de una profundidad la propuesta que quiero compartirlo con ustedes para que pensemos. Me gustaría saber si les provoca o les promueve algo este concepto. En sí, por favor. Sí. Concuerdo. En realidad nadie me pregunta si concuerdo o no, pero... Lo que vos quieres decir está bien. Creo que este raro contexto nos sirvió a todos para volver a repensarnos nuestra cotidianidad. Y creo que esta frase, lo que acabo de decir, está muy bien expresado acerca de lo que sucede. Porque además, si me das pie a otra cosa, tenemos que empezar por recrearnos nosotros. Claro. ¿Cómo vamos a recrear los vínculos si no nos recreamos a nosotros mismos? Bien, ahí. A mí me cuesta un poco hablar ahora. ¿Sí? ¿No podés? Bueno, lo dejamos. Después... Bueno, eso es una buena señal. Te pegó fuerte. Te pegó fuerte. Bueno, genial. Bien ahí. Clau, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, si querés tomar con agua, anda, anda tranquilo. Bueno, le pegó fuerte que esto es lo saludable. Me gustaría tener también otras repercusiones de amigos. Recomiendo especialmente a quienes puedan interesarles de 10 a 11 de la noche, hoy jueves y mañana viernes. Yo les puedo pasar el enlace, les puedo pasar la manera de ingresar por Zoom, les puedo recomendar la página para ver por Facebook o por YouTube, pero bueno, verdaderamente la... la... la profundidad con la que plantea el arzobispo las reflexiones que en muchos momentos da la sensación de que no son de un cura porque es cercano, porque es humano, porque anoche mismo decía yo no les estoy pidiendo a ustedes que tengan este testimonio que tenemos los curas. la vida de ustedes es diferente, entonces está muy, muy, muy bueno, lo recomiendo y me ofrezco para ayudarlos a llegar a ver esas dos horas que faltan entre mañana y pasado y además en YouTube queda colgado en la página del arzobispado las charlas anteriores, hay tres lunes, martes y miércoles. ¿Podés ahora? ¿Puedes decir algo o no? Sí, sí, bueno, yo tengo, puedo dar cuenta de alguna manera desde desde lo que estamos transitando de conjunto en la radio, desde, estuve como dándole vuelta bastante a lo que a lo que vimos en el taller de las competencias conversacionales, tuvimos una conversación nosotros que ayer que tiene que continuar hoy y todo de alguna manera vuelve a dar una pequeña vuelta como para que dirija la mirada hacia adentro y bueno, cuando uno se manda para dirigir la mirada hacia algún lado con 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 devoción no sé si es la palabra aparecen en lugares sensibles que quedan a la luz por si alguien tiene dudas esto nosotros no lo hablamos previamente yo venía pensando cómo iba a encarar el tema este final pero entre el papa y bueno lo del otro era anecdótico me dio el pie además me sorprendiste porque el papa ya lo vimos muchos días bueno pero anoche lo pensé claro lo cruzaste y ahí me sorprendió un poco bueno pero para el oyente digo nosotros no es que previamente vamos a hacer este cirquito que ah puede ser que parece que puede ser bueno 8 y 15 enzo cómo va muy bien muy contento me gusta que nos podamos expresar y también que larguemos los sentimientos algo que tenemos guardado y que lo podamos compartir me gusta bueno nosotros también tuvimos una charla con enzo ayer en la cual a propósito de lo que viene que se yo hablamos de lo sin saber que este va a venir hablamos así como hablé con vos de los vínculos con él también o sea que viste esto está dando vueltas y tiene que ver con lo que viene con la nueva vida les doy gracias porque bueno yo hace poquito estoy que más allá que estamos en el aire que se puedan abrir acá con lo que le pasa a cada uno lo valoro mucho bueno gracias por ser parte gracias también a Dari también Dari ayer también nosotros conversamos con Dari por eso digo también Dari como que desde su lugar también tiene una participación destacada y una apertura nueva permitime que no voy a contar la conversación pero estuvimos hablando sobre la salida del Zoom y como intercambiando opiniones con pasa esto pasa lo buia y se escucha un eco enzo salió así el señor intendente salió bueno está bueno bueno gracias Dari espero que a los oyentes les importe que no resulte un autobombo referencial vos te quedó algo para decir ¿de dónde? a vos decir después seguimos hablando bueno y además de todo pusimos hoy en el posteo es magia es magia venimos hablando charlando de lo que pasa acá bueno chicos uy va la frase del día a ver a ver no te digo quién es no no a mí me gusta saber al final después de ciertas experiencias sí deberíamos cambiar de nombre puesto que ya no somos el mismo voy a ver eso no querés ir vos no 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 creo que tengamos que cambiar el nombre no creo que las experiencias hacen a la vida de uno más allá de que sean buenas o malas y que nos demos cuenta en el futuro que sean buenas o malas porque vivimos algo y decimos sí está bien pero a medida que uno va creciendo capaz dice no aquello que hice o aquello que me pasó no estaba tan bien pero formó la forma parte de la vida de uno y el nombre es representación de la persona y yo en mi caso no lo cambiaría porque más allá de que sea feo o malo lo que hice estoy orgulloso de mis acciones y aparte teniendo en cuenta que que sí uno cambia claro cambia día a día eso no hay necesidad de cambiar el nombre me sumo le sumo le agrego uno a eso así como como era que todo cambia después de ciertas experiencias deberíamos cambiar de nombre puesto que ya son ya no somos el mismo pero también entonces deberíamos cambiarle el nombre a las cosas el nombre de las cosas si yo soy si yo soy después de ciertas experiencias tengo uno me cambio el nombre porque soy otra de alguna manera miro las cosas con otra manera debería cambiar el nombre a las cosas y hay un problema con el lenguaje y cuando se puede renombrar bueno comparto todo lo que dice entonces no comparto todo lo que dice y agrego cambiar el nombre es sinónimo de borrar lo que pasó y es un error si lo estamos como de huir te perdés todo el crecimiento concretamente es decir el cambio de todos nosotros existe pero es interior va por otro lado si yo me cambio el nombre estoy diciendo quiero borrar lo que pasó ser nuevo no señora o señor no sé un señor Emil Sioran o Sioran Emil Sioran escritor y filósofo rumano si está descalificado está descalificado lo hicimos muy Sioran no tengo mucha razón nunca lo leí lo hicimos y de conjunto en bloque viva la coincidencia jueves 24 de septiembre de 2020 tiempo compartido capítulo 4787 hoy la farmacia de turno es farmacia Osaka calle 19 esquina 32 teléfono 421 156 recordamos y lamentamos que ayer haya partido a la edad de 38 años María Eugenia César y recordamos igualmente que conforme a las medidas de prevención adoptadas ante la situación sanitaria vigente no se realizó velatorio sus restos fueron trasladados al cementerio de Navarro donde recibió su responso ayer miércoles 23 de septiembre de 2020 ¿todo listo? ¿todo listo? entonces vamos con corazón abierto y espíritu solidario a pedir que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira el padre Juan Carlos Ana Graci de Iravide Isabel López Edith López María Rosa López de Tomatis Enzo Moreno Nicolás González María Inés Casado Florencia Derbis José Luis Lemos Osvaldo Perdizvera Aníbal Casco Marta Leonor Larrede Héctor Antonio Peñalba Rosa Lazarte Agustín Torres Amanda Bátolo Rolando Angelino Beatriz Nélida Salaberry Leonor Parini Esther Mujica Marta Tolosa Carlos Salas Mirta Uguet Carmen Díaz Jorge Madariaga y pedimos por todos los enfermos los solos los necesitados y pedimos también otra vez cuando haya sea el momento de eliminar algunos nombres infórmenos por favor porque esta lista está realizada a partir de la voluntad de la gente de los oyentes y del mismo modo eliminamos nombres a partir de la misma voluntad pedimos a San Roque que nos asista ante esta situación mundial que vivimos con la presencia del COVID-19 y antes de los cumpleaños y todo lo demás vamos a preguntar preguntarle a Claudia ¿dónde están? Bueno encontré mi manchete nuevamente que lo tenía extraviado y así puedo decir así puedo decir que estamos en antena en la FM en 90.5 desde hace 33 años hoy emitiendo desde calle 30 número 436 entre 9 y 11 del pueblo de San Lorenzo de Navarro nuestro teléfono de producción es el 22 27 53 98 56 ahí nos podés mandar mensajitos para saludar a los cumpleaños preguntas o comentarios para las personas que están siendo entrevistadas durante la mañana si mandas un audio posiblemente lo saquemos al aire sin chequearlo porque no tenemos en general tiempo para eso así que bueno si no es para ese exacto momento en el que lo mandaste pedimos por favor vecino que nos mandes un textito pregunta para tal cosa esto no es para ahora por ejemplo 43345 es nuestro teléfono fijo y si nos abrís la puerta de tu casa de tu cocina podemos compartir junto contigo con tu familia la mañana en la vida vos sabés que habíamos llegado a 507 pum 506 uno se nos fue uno arrepentido bueno ayer arrancamos 507 vino 506 vino la diamónica se fue a 507 y ahora 507 uno dice no no mejor me voy porque estos son sean le voy a poner un trámite no importa o me aburrí me aburrí de las pavas nuestro canal de youtube se llama NBR La Radio también estamos saliendo por la fanpage de facebook NBR La Radio FM 90.5 y tenemos nuestra flamante página web sigue siendo flamante hasta un tiempo ¿no? puedo decir nuestra flamante página web ponele yo para cambiar el adjetivo ponele materiales allí no sé si querés contar un poquito qué es lo que vos estás cargando actualizando un poquito lo que es la página para que se les sea lo más servicial a los vecinos donde van a poder encontrar teléfonos útiles las farmacias de turno los horarios de colectivo entran y en vez de estar mandando mensajito a la radio y preguntando capaz andamos con mil cosas y tardamos mucho en contestar entren directamente a la página y ahí estaré intentando subir todo lo que al vecino requiera muy bien y bueno y allí estamos entonces el amigo Héctor Miranda dice comparto totalmente esto de recrear los vínculos como una necesidad así que muchas gracias y alguien dice qué lindo la magia que le ponen cada día viste que es magia sí bueno ojo que puedo aclarar que yo no lo dije no no está bien yo lo digo yo lo digo antes de de los cumpleaños un poquitito había seleccionado unas pastillitas del libro que me regaló Lotte la hermana de de Claudia sobre los 36.500 días de radio y habla de relatos raros relatos ¿no? entonces en 1998 en el mundial de fútbol de Francia vos no habías nacido no no sé si te acordás tenía como 20 del mundial de Francia yo tenía 40 no sé pero bueno no hay el único bueno la FM la isla transmitió por primera vez por FM un mundial siempre se hizo por AM la FM la isla que fue un no me acuerdo es una radio de mucho prestigio hizo por primera vez transmisión de un radio por FM de mundial con cuatro intelectuales que transmitieron todos los partidos que disputó la selección argentina frente a un televisor no estaban allá sino en un televisor si como si estuvieran en una mesa de café ajá ellos eran Jorge Bernetti Martín Caparrós oh Nicolás Cazulo y Martín Subieta que curioso Caparra y hablando yo me encanta te gusta no no sé perdón no sé perdón no lo leí completo de él leí prólogos introducciones de otros libros que viva la diferencia en el año 2006 Radio del Plata confió el relato del superclásico River Boca o Boca River a dos relatores fue muy curioso esto yo me acuerdo también 2006 ahí sí sí Atilio Costa Febre identificado con la voz de la banda roja hinchas fanático de River ponía la voz cuando los jugadores millonarios la tenían en sus pies solamente y Héctor Caldiero Pancho que ya lo nombró Pichi simpatizante de Boca fanático estuvo en Navarro vino a la radio en el año 90 y nos hicimos muy amigos partió temprano de Pancho era hincha fanático de Boca ponía los pies y abría la boca apenas los enecios se dañaban de la peloticia ah que divertido eso sí está bueno pero en forma todo para hacerlo así claro una vez porque es muy desigual el partido todo el tiempo me acuerdo muy bien de esa transmisión en tanto en la famosa final de 2018 la transmisión de la final Boca River por la Copa Libertadores tuvo un sesgo insólito la Copa auspiciada por una marca de agua mineral baja en sodio que no es Guatelli no eco eco no 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 es eco se me fue la botellita azul azul si no no bueno dejemos decir marcas una una la Copa Libertadores auspiciada por una marca de agua mineral baja en sodio impulsada por la sociedad argentina de cardiología el relato respetó el concepto de transmisión relajada no sé qué es sin dramatizar la cosa así una cosa relajada bueno Eduardo Caín y Leonardo Duranga secundados por un cardiólogo transmitieron para la AM550 que es la radio de las abuelas de Plaza de Mayo reemplazando el fondo sí reemplazado por eh música sem no qué experimento bueno fueron tres grajeitas tres pastillitas qué experimento no bueno justamente quedan como experimentos porque son como experiencias únicas para que que difícilmente se repitan o que sean para cosas excepcionales rarísimo muy bueno muy buena gracias Lote gracias a Lote le mandamos un beso un beso grande no sé si está mirando no importa no no le hacemos el agradecimiento para que nos vean no 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 24 de septiembre hoy es el día de la patrona de la arquidiócesis de Mercedes Luján virgen general la patrona del ejército patrona de la ciudad de Mercedes estuvo en Navarro en una imagen en una misa que se celebró el viernes pasado así que es la fiesta de Nuestra Señora de la Merced o Señora de las Mercedes si alguien interesa va a ver una misa hoy desde la Catedral de Mercedes por por YouTube Facebook demás es el día del colectivero saludamos a todos los colectiveros amigos mi papá fue colectivero sí sí muchísimos toda la vida celebramos el día del colectivero porque un día como hoy 24 de septiembre en 1928 circuló lo que fue considerado el primer colectivo de la ciudad de Buenos Aires que en realidad era un taxi mirá que loco no era un colectivo no existía el colectivo era un remis un taxi es considerado el primer colectivo porque el primer transporte colectivo más de una persona más de una persona y entonces por eso se celebra el día del colectivo celebran años de casados Olga Garay Rubén Lucero los saludamos y cumplen años viejita Vilano una de las personas que está haciendo posible toda la movida de la de la ermita Camila Becilla Bernardo Navarro Ignacio Pozán María Eugenia Moraña Evangelina Cabanilla Augusto Marcelo Porcel Norberto Pelusa Larondo Lorena Lama Marcelo Dávila Sandra Tueso Ana María Sequeira Melina Rafi Gael Hunt Claudia Maffi Luis Luna Luis Adorno Manuel Moreno Néstor Miguel Diz Mónica Alejandra Juárez Ro Ruiz Adalberto Anger Andrea Andrade Soledad Torresilla Bastián Moreno y Mercedes Juárez ¿Listo? Listo Perfecto Vamos entonces con todo a compartir la mañana Nos sentimos más cerca tuyo día a día con una programación que vos elegís porque te gusta NBR La Radio 90.5 Desde Navarro Comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56 NBR La Radio 90.5